¡Meterse de lleno en un foro de televisión por más de seis meses no es una opción! Por eso ahora Sandra Echeverría nos confiesa que después del melodrama de Fábrica de Sueños, ese será su último protagónico por un muy buen rato. Ella se despide de la actuación. Pero tranquilo, tranquilo, no te preocupes, nosotros seguiremos viendo a Sandra, pero dedicándose ahora a la música al 100%. Ella quiere abrirse paso en el camino del regional mexicano y consolidarse en este género musical que durante años ha estado liderado por hombres. Curiosamente, esta noticia llega justo en el momento en el que se está retransmitiendo la producción La Fuerza del Destino. En este podremos ver a Sandra Echeverría en la pantalla chica, ahora que está alistando su nueva producción discográfica. Sandra busca entrar por la puerta grandotota al regional mexicano A través de una pequeña entrevista que tuvo con medios de comunicación, Sandra Echeverría mencionó En estos momentos voy a estar más enfocada en la música que en la actuación. Creo que a la actuación le he dedicado ya mucho tiempo y le he prestado más atención a mi carrera actoral durante tantos años. Ahora quiero dedicarme de lleno a este disco, el cual aún no tiene nombre pero tiene 14 canciones espectaculares. Sandra mencionó que debido a toda esta situación mundial que seguimos viviendo, ella se pudo dedicar al 100% a este material discográfico, buscando temas, haciendo composiciones. Por lo que ahorita ya está súper orgullosísima de este material. La actriz de cine, teatro y televisión quiso dejar muy en claro que ella no se despide definitivamente del mundo de la actuación, pero que ahora ella será más selectiva al momento de elegir algún proyecto. Lo que Sandra está buscando es que, por ejemplo, si ella toma alguna telenovela, esto no interfiera con su carrera como cantante, ya que en este tipo de producciones hay personajes que requieren muchísimo tiempo, sin mencionar que a veces estos requieren cambios físicos bastante grandes. De igual manera, con sus propias palabras, Sandra Echeverría mencionó Voy a combinar las dos cosas, actuación y canto, pero haciendo proyectos de actuación cortos, que no me lleven mucho tiempo. Por ejemplo, me iré a Puerto Rico a hacer una participación corta en una película. Estaré tres semanas en este país filmando y de regreso a México. Continuaré con la promoción de mi segundo sencillo. Prepárate, porque en este material discográfico, la nostalgia, la melancolía y el romanticismo estarán presentes en estas 14 canciones que la verdad prometen demasiado. Desaparecer es la carta de presentación de este material, el cual está totalmente terminado, pero que poco a poco van a ir develando cada canción. En este primer tema, Sandra quiere dejar las cosas muy en claro, dejar el sentimiento atrás y ser un aliento para el empoderamiento de la mujer. Y es que aparte, Sandra Echeverría la hace de todo y lo hace perfectamente bien. Seguramente tendrá demasiado éxito. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.